Existe un lugar en el Atlántico, donde el tiempo adquiere una nueva dimensión. Un lugar donde el pasado es más que memoria petrificada, convirtiéndose en activo presente y en anhelo de futuro. Ese lugar se llama Santa Cruz de la Palma, una ciudad enamorada de su gente, de su tradición y de su patrimonio. Tener el mar como horizonte no ha sido motivo de desarraigo, todo lo contrario, ha moldeado un carácter abierto y acogedor. Santa Cruz de la Palma ha sabido nutrirse a lo largo de los siglos de las diferentes corrientes que han aportado su huella en la fachada de este pequeño rincón del Atlántico. Con un gran patrimonio arquitectónico y artístico, fruto de su esplendoroso pasado, el visitante no tendrá excusa para no dejarse arrebatar por la belleza de una ciudad, cuyo casco antiguo ha sido declarado conjunto histórico-artístico. Es fácil dejarse seducir por el encanto de sus emblemáticas calles. Recomendable perderse por sus estrechas callejuelas o descubrir sus rincones más pintorescos. Colores, sabores y olores, en una atmósfera donde todo está preparado para que la única preocupación del viajero sea la de relajarse y disfrutar. No es casual que Santa Cruz de la Palma viva tan cerca de las estrellas, lugar donde habitan los sueños, donde todo es posible y la magia se hace más real. Magia como la que se produce puntualmente cada lustro con la fiesta de la bajada de la Virgen de las Nieves, que ofrece la escenificación del secreto mejor guardado por los vecinos de la capital, la danza de los enanos. En ella, 24 trovadores se transforman a su paso por una pequeña caseta en enanos tansarines que al ritmo de una polca hacen las delicias de un público emocionado y fascinado. Y es que Santa Cruz de la Palma guarda muchas sorpresas y tesoros para el visitante, pero como en la mayoría de las cosas que no se pueden explicar con palabras, ni siquiera con imágenes, cobra sentido más que nunca la frase. Es mejor vivirlo. Ven y descúbrela.